Bienvenidos a FAMUSIC, una empresa dedicada al servicio del músico desde el año 1994. Considerados y premiados por Mercado Libre en varias oportunidades, como la mejor tienda virtual en venta de instrumentos musicales. Con 3 mega locales de atención al público, podés probar tu instrumento y ser asesorado por músicos que tienen el mismo compromiso y pasión por la música que vos. Podés encontrar todas las marcas, desde el instrumento más económico para los que recién empiezan, como también aquellos instrumentos de alta gama dedicados a los profesionales. Con FAMUSIC llegamos todos los días a todo el país de la forma más ágil y económica del mercado. Somos Mercado Platino, tenemos el 100% de calificaciones positivas y los comentarios diarios de todos nuestros usuarios confirman que comprar en FAMUSIC es comprar con garantía, confianza y seguridad. ¡Suscríbete al canal!